¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la reducción histórica del delito de homicidio durante la celebración del Día de la Madre en Colombia, registrada por la Policía Nacional, la interceptación de un semisumergible con tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico Sur y más acciones de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Una histórica reducción del 34% en el homicidio durante la celebración del Día de la Madre en Colombia registró la Policía Nacional, lo que representa 33 vidas salvadas comparado con la misma celebración del año anterior. Más de 32.000 uniformados estuvieron desplegados en todo el territorio nacional, siendo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta las ciudades con mayor reducción de este delito. Asimismo, se presentaron 580 capturas en flagrancia y 83 por orden judicial. En el Pacífico Sur, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, bajo la estrategia CEUS-Rojo, interceptaron un semisumergible de 30 metros de largo, el de mayor dimensión hasta el momento navegando con drogas por el Pacífico. En el operativo fueron incautadas tres toneladas de clorhidrato de cocaína y sorprendidos tres sujetos colombianos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. En desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue capturado alias Rafa, presunto cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Chavarría, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en el departamento de Córdoba. El Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a tres sujetos requeridos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Según las autoridades, estos sujetos se encargaban de enviar estupefacientes desde Cali a los puertos de la costa atlántica colombiana para ser despachados hacia Europa. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio que semana a semana resalta la importante labor de la Fuerza Pública en beneficio de Colombia. Nos vemos dentro de ocho días con más Acciones para la Paz. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina